seguimos señores con este recorrido por fc 24 vamos con el fútbol italiano con bergamo que tenemos camisetas ficticias recuerden que tanto los equipos de la serie tenemos equipos genéricos como la roma napoli bergamo y demás igual que el fifa 23 no vamos a tener la licencia de momento boloña vivimos viendo que gloria y empoli a esos equipos el año que viene se le puede sumar inter y milan atentos al año que viene se le puede sumar inter y milan muy linda camiseta de fiorentina me gustan todas las camisetas de fiorentina pero ésta esta es una locura la alternativa de la fiorentina qué espectacular camiseta que hizo este año capa para la alternativa de la fiore de hermosa camiseta pasa genoa y elas verona local visitante alternativa para el genoa que vuelve a la serie a tres camisetas para elias verona inter será el último año que lo veremos con licencia en esports bueno vamos a ver qué pasa la temporada que viene puede llegar a tener rumbo igual que el napoli que el alacio estamos viendo en este momento latium sin publicidad en leche mirani monza otro de los equipos que se perfila para desaparecer en fc 25 monza local visitante alternativa recuerden que hay una licencia en italia que empezó a vender los derechos de todos los equipos de la liga completa como lo hace la premier como lo hace la liga española la bundesliga bueno en este caso vendieron hay sports toda la licencia pero hay equipos ya tenían exclusividad anteriormente y la tienen que cumplir lo que pasa que el año que viene ese tipo de negocio que armó la liga del calcio se podría caer los equipos no están contentos con este tipo de licencias de vender todo junto mira que la alternativa está el torino así que bueno el año que viene peligra de que se vuelva a vender el paquete todo junto y algunos equipos empiezan a tomar decisiones por separado así que puede ser que tanto ese ese contrato que tiene hoy en día inter y milán con el fútbol puede llegar a ser una exclusividad para el año que viene serie b tenemos el ascoli y el bari vamos a ver a los equipos ascoli local y visitante el bari local y visitante burgo calcio ahí tenemos equipos genéricos equipos genéricos en la serie b catanzaro y citadela local y visitante como y cosenza o bueno esa del como pero me quedé fascinado con la de la fiore cremonese local y visitante local y visitante del federal pizaló modena y el palermo local y visitante palermo el equipo siciliano parma y pisa parma local y visitante pisa local y visitante equipo que está en el fútbol regina y sandoria local y visitante para regina local y visitante para la sandoria el especia y el subtirol especial local y visitante subtirol local y visitante y así vamos cerrando lo que tiene que ver la serie b de italia de momento con dos equipos genéricos también en la serie b de italia señores pasamos lo que tiene que ver la liga italiana me voy a ir con una imagen también está linda la alternativa está buena la titular para la suplada visitante está buena la titular también pero la alternativa es una cosa de loco me encanta bueno señores así que nos vamos con esta camiseta de la fiore vivimos la serie a y b en el fútbol club 24 no se vayan a dejar soledad compartido su visión de la línea también mucho más contenido acá en fin hasta luego chau